Yo soy Chad Max y soy un Mexa en Alemania. Hola a todos, ¿cómo están? Actualmente me encuentro en la Ciudad de México tramitando una visa para poderme quedar en Alemania. Así que hoy te voy a hablar de la visa que yo elegí para poderme quedar allá. La visa que yo elegí se llama de reunificación familiar y esto quiere decir que yo me casé con una persona de Alemania y que queremos reunirnos mediante esta visa. Para esto, evidentemente, tienes que estar casado. Nosotros estuvimos eligiendo entre esta visa y una visa que se llama Visa para contraer matrimonio en Alemania, pero al final nos decidimos por esta, porque para la otra nos pedían más requisitos, nos salía mucho más caro y pues era mucho pedo, básicamente. Para esta visa hay varias opciones. Por ejemplo, puedes casarte en Alemania sin tener una visa para casarte en Alemania, pero la ley te obliga a que salgas de Alemania, vengas a tu país, vengas a México, a tramitar esta visa de la que te estoy hablando, que es de reunificación familiar. Eso quiere decir que como quiera vas a ir y venir a huevo. Suponiendo que, no sé, fuiste paseo y te enamoraste y te casaste antes de regresarte, así estaría la onda. Otra opción es que te cases aquí en México con una alemana o con un alemán, si es mujer o no sé cómo funciona en matrimonios del mismo sexo, la verdad no tengo esa información. Y ya estando aquí en México, tramitas la visa de reunificación familiar, pero pues a la persona de Alemania le van a pedir unos requisitos para casarse aquí en México, que también se te va a complicar, como que certificado de soltería y demás. Lo que nosotros hicimos, que es lo que yo te voy a recomendar en cuanto a la visa de reunificación familiar, es que nosotros nos casamos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Las Vegas y en otras ciudades de Estados Unidos solamente te piden tu pasaporte y el que pagues, una licencia de matrimonio. Además de lo que vayas a pagar en tu capilla o en donde sea que te vayas a casar. Solo necesitas tu pasaporte, entonces en vez de gastar todo ese dinero en documentos, porque de documentos te estoy hablando, por ejemplo, acta de nacimiento, más apostilla, más traducción oficial al alemán, ya 4 mil pesos. Fácil, güey, más de 4 mil pesos por un papel. Estos papeles no los necesitas para la boda en Estados Unidos, entonces nosotros nos fuimos a Las Vegas, nos casamos en un lugar muy bonito, nuestra familia tuvo oportunidad de acompañarnos y regresamos a hacer el trámite de reunificación familiar. ¿Qué documentos necesitas para esta visa? Necesitas dos aplicaciones para visa llenadas en alemán. No sirve de nada que te deje el link aquí porque automáticamente te redirige al inicio de la página. Pero te voy a dejar el link de la página de la Embajada Alemana en México donde puedes encontrar este formato. Eso, solo hay un formato para visas y dentro del formato tú eliges qué visa es la que vas a aplicar y te pide todos una serie de datos personales. No busques en la página como tal formato para visa de reunificación familiar, solo es formato para aplicación de visa y ya. Necesitas dos de esos llenados en alemán. Yo lo que hice fue que llené uno en alemán con ayuda de mi esposa y le sacé una copia y estuvo bien. Pasaporte original y dos copias. Aquí hay un detalle muy importante que a mí como que me agarró en curva y es que tu pasaporte tiene que ser por lo menos vigente otros seis meses. Eso quiere decir que si estás aplicando el 10 de enero, tu pasaporte tiene que expirar después del 10 de julio. A ver, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Entonces, si estás aplicando el 10 de enero, tu pasaporte tendría que ser válido por lo menos hasta el 11 de julio. ¿Ok? En mi caso, el mío era válido hasta junio. Entonces eran solo cinco meses y me lo hicieron ver, pero ya que estaba yo en la cita. Ya me había percatado yo de este detalle unos días antes, pero como para la cita a renovar pasaporte para dos o tres semanas después, pues me tuve que fletar, ¿no? Me rifé y me fui así y dije, a ver, pues a ver qué pasa. La persona que me atendió fue muy amable y me dijo que me iba a hacer el trámite completo, pero que tenía que ir a renovar mi pasaporte y que tenía que mandárselo escaneado en cuanto lo tuviera. También me hizo firmar una hoja donde decía que yo me estaba llevando mi pasaporte y que entendía que si no tenía mi pasaporte vigente no se me podía dar mi visa. Eso del pasaporte es muy importante. Tu acta original de matrimonio más dos copias. Pero si tu acta es de México, si tu acta está en español, necesitas una traducción oficial y sus dos copias, lo cual también sale un poquito caro. Cuando nos referimos a traducción oficial, estamos hablando de que un perito traductor en alemán te lo traduzca y te firme y te selle. No es tan fácil de conseguir y no es barato. Sin embargo, con nuestra acta de matrimonio en inglés no se requiere la traducción oficial. Si traes tu certificado de Alemania, pues tampoco requieres una traducción en español. Una nota aquí. Si haces lo mismo que nosotros de casarte en Estados Unidos o en otro país de habla inglesa, necesitas una cosa que se llama apostilla, que es básicamente que el Estado valida tu matrimonio, así como que fue revisado, que está en orden y que no es así como hechizo de una capilla ahí en los bajos barrios de Las Vegas. Entonces nosotros tenemos un acta de matrimonio del Estado de Nevada con una apostilla que lo valida. Entonces nosotros llevamos dos copias del certificado y dos copias de la apostilla también. Necesitas también dos copias del pasaporte del esposo o esposa alemán. No te piden el original porque saben que se necesita para estar en otro país. Entonces solamente con las dos copias está bien. Uno de los requisitos más difíciles para mí fue un certificado de A1 en lenguaje alemán. Eso quiere decir que tienes que estudiar lo suficiente alemán para llegar al nivel A1, que es el primer nivel de los seis que existen. Los niveles son A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Te piden el A1 que es básicamente poder ordenar en restaurantes, poder pedir y dar direcciones, hablar sobre tu familia, hablar sobre ti mismo, sobre tus hobbies y como básico para sobrevivir en otro país. Y si lo sacas en México, solamente te valen de una escuela que se llama Goethe Institut. Yo no tomé las clases ahí, yo tomé las clases en Alemania en el tiempo que estuve allá, pero el examen y la certificación la tuve que sacar en Goethe Institut. Entonces necesitas tu A1, dos copias. En el documento que te dice los requisitos de la embajada alemana hay una excepción que dice que si la persona que aplica tiene evidentemente los conocimientos de A1 o superiores a la hora de la entrevista, no se requerirá el A1. Eso quiere decir que si tú te casaste con alguien en Alemania porque estuviste trabajando allá dos años y hablas un alemán chingón, pero pues nunca te certificaste por puñetas o lo que sea, puedes llegar hablando en alemán a la entrevista esta donde entregas tus documentos, no se te va a requerir. Sin embargo, no he escuchado yo ningún caso que haya sido así. Digo, no es como que conozca yo un chingo de casos, pero pues platicando en los que estábamos sacando el A1 casi todo será por visa de reunificación familiar. Una de estas personas me dijo algo que si tú tenías un título universitario no te iban a pedir el A1. Sin embargo, yo nunca leí nada al respecto ni nunca se me mencionó, ni se me dio la opción. Entonces, yo sí pasé mi examen de A1, yo lo llevé a la entrevista y todo bien. Se recomienda que lleves un seguro de gastos médicos mayores, pero no está listado como un requisito obligatorio. Sin embargo, cuando yo fui, sí me lo pidieron. Estaba listando los requisitos y me dijo seguro. Y yo pues sí tengo un seguro que se llama Travel Protection de American Express. De hecho, saqué la pinche tarjeta nomás para tener ese seguro porque está barato y que me protege cuando salgo de viaje. El tiempo que estuve allá estuve protegido con ese seguro que también te lo piden para entrar como turista. Y ahora pues simplemente lo he mantenido y es el mismo que llevé la misma póliza y estuvo bien. Cualquier seguro de cualquier marca que lleves está bien. Siempre y cuando te cubra arriba de 30 mil dólares. En cuanto a salud, si te accidentas o si te enfermas o así. Lo que quieren es hacerse cargo de ti mientras no deban de hacerse cargo de ti. Entonces dice recomendado, pero pues podría ser una de las razones por las que te dijeran que no a la visa. Acabo de mencionar que esta visa es de las más nobles y de las más fáciles de obtener porque según la información que yo tengo es un derecho humano que vivas tú con tu esposo o con tu esposa. Entonces está muy difícil que no te la den si cumples con estos requisitos. O sea, no te van a evaluar como cuando vas a una visa de trabajo o una visa para buscar trabajo o así como, a ver... Es más como mero trámite. La mejor parte de esta visa es que es totalmente gratis. No cuesta absolutamente nada por lo que acabamos de hablar de que es un derecho humano que vivas con tu esposo o con tu esposa y que es un mero trámite, es totalmente gratis. Pero es la única visa que no cuesta nada. Todavía estoy en espera de que me llegue la visa. Ya que la tenga, pues puedo comentarles otra vez cuánto tardó. Hay gente que me ha dicho que le llevan dos semanas, pero a mí me dijeron que eran entre seis y ocho semanas. Entonces literalmente estoy en la espera de que me digan ya está, ya vente. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir por el momento sobre la visa de reunificación familiar. Si tienes alguna duda específica y yo te la puedo responder, por favor déjala aquí en los comentarios y con gusto lo haré. También puedes dejarme otros temas que quieres que toque sobre migración a Alemania y ese tipo de cosas. En otro video les voy a hablar sobre la visa de contraer matrimonio en Alemania, que fue la que decidimos no hacer. Pero la verdad es que ya llevábamos el proceso un poco adelantado, entonces también puedo hablarles de eso. Y sobre todo el por qué nos decidimos por esta. Y pues nada, gracias por ver este video. Si les gustó, si les sirvió, si les funciona. Por favor compártelo con alguien y apóyanos suscribiéndote. Dándole like al video y con eso lo hacemos. Yo soy Chad Max, soy el Mex en Alemania. Ahorita estoy en México esperando mis papeles. Y luego platicamos.